Para Barcelona Legends, otro día más, miércoles, cuarto día de obra, la tolva o mestradora, el agua, esto va más acelerado, están aquí con el maestro de obra. Esto ya avanza rapidito. Están levantándolo ahí, los medidores, sus cosas, madre mía, para hacer todos los cálculos, porque se ve que tienen que ponerle luces y cosas. Va aceleradamente, va la gravilla, va el cimento, han aumentado los trabajadores, el maestro está ahí dando las instrucciones, pese a que está enfermo. Él está ahí presente. ¿Qué dice usted? ¿Para finales de julio ya ha acabado el total? Para mediados de agosto. Con toda la casa y todo. Para mediados de agosto, calcula él. Y mediados de agosto es solamente 15 de agosto. Venga. La cosa va acelerada. Eso esperamos. ¿Vamos a la est похожía? Que es la que se vernaden. ¿Vamos a laimización? ¿Vamos a la cualquier otra?